En representación de las y los parlamentarios juveniles, la líder de la comunidad purépecha, Jennifer Martínez Murillo, habló de la importancia de la participación de la juventud para resolver las necesidades que enfrenta nuestro país, por lo que llamó a las y los legisladores a escuchar las alternativas que ofrecen las y los jóvenes. Estoy convencida de que el futuro de este país pertenece a las y los jóvenes de nuestra generación. Nunca más un México donde se le dé la espalda a las juventudes. Nunca más un México donde no se reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derecho. Nunca más un México donde seamos invisibles. El pasado no volverá.